y qué tal amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más para el canal de compo mundo lo imposible es posible en esta oportunidad lo voy a enseñar a proteger su cv su pendrive al 100% de todo tipo de virus que se encuentran ya sea en pc o laptop bien lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro cv y 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 Pues chicos, eso fue todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse, denle manita arriba y no olviden comentar.